...por las complicaciones tardías y crónicas de la enfermedad. Bien, la prevalencia ha ido cambiando en los últimos años y décadas. En todas las estadísticas siempre he visto que se han extralimitado propiamente la prevalencia precalculada y como lo ven, constituye propiamente, como se ve acá, una pandemia. ¿Ok? La diabetes de Medellín es una pandemia. Los casos totales, más de 400 millones de niños mundiales. Hay otro tipo de pandemias que están muy bien relacionadas a la diabetes porque es un factor también ambiental o socioambiental relacionado con ingestas dietéticas, por ejemplo, grasas saturadas, arenas reclinadas. Y por lo tanto hay otras pandemias también que propiamente intervienen acá en la manifestación propiamente de la enfermedad. Y si bien puede tener un sustrato genético, puede contribuir a la manifestación. ¿Por qué es importante la diabetes de Medellín por sus complicaciones cardiovasculares? O sea, estamos hablando tanto de enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renales, etc. Y como lo ven ahí, incrementa la tasa de infarto de neocardio, de estrogio o de muerte cardiovascular. Esto es importante conocer. Muy bien, de la clasificación tenemos típicamente diabetes tipo 1 y 2, pero además fíjense que también podemos tener otras causas de diabetes relacionadas a alteraciones genéticas, o defectos genéticos de la función de las células beta, o de la acción de la insulina, que normalmente su receptor es de una tirocina quinase que puede estar alterado, o enfermedad de páncreas, de sexocrino, ustedes han tenido seminario de endocrinopatía, si han visto ahí que las enfermedades contra insulares como el Cushing, ¿cierto? O la cromegalia puede estar con un perfil pre-diabético o diabético, porque justamente todas estas hormonas tienen acción contra insular. O sea, la insulina es la única que puede favorecer la entrada de la glucosa en las células, pero el incremento del cortisol, entre otras, también puede tener acción opuesta. Por eso es que en las endocrinopatías se puede encontrar esto. En las enfermedades del páncreas, sexocrino, más bien, nos referimos a las pancreatitis crónicas. En realidad el páncreas tiene una buena reserva insulínico, tiene que estar comprometido más del 75% del páncreas, para que la reserva de las células dentas caiga y a partir de ahí el paciente empiece a generarse diabetes. Y también, como ven, hay algunas sustancias químicas que podrían inducir diabetes. El ácido nicotínico, que es un medicamento que se utiliza para reducir los niveles de triglicéridos en la práctica clínica. Los corticoides, que son los medicamentos más utilizados en cualquier enfermedad autoinmune o inflamatoria, también generan una resistencia a la insulina y perglicemia. El esóxido se utiliza experimentalmente para reducir diabetes en animales de laboratorio o ratas, por ejemplo. Y las tiazidas, que son los medicamentos ampliamente utilizados en el manejo anti-hipertensivo, por lo tanto, ha sido constituyente de todas las recomendaciones de los reportes de manejo de hipertensión arterial de hace décadas. Y sí, está muy bien demostrado y vinculado que el uso de tiazidas se puede asociar a diabetes de nuevo. Algunas infecciones también, miren, por ejemplo, la roviola alquilada congénitamente se ha asociado al desarrollo de diabetes, porque tanto cuando una persona tiene el contagio por roviola, justamente el virus comparte los epítocles antigénicos con algunos epítocles propiamente relacionados con las células bíblicas. De tal forma que desarrollarse los anticuerpos contra la roviola, contra el citomino de los virus, también podría tener una reacción cruzada contra las células bíblicas e inducir diabetes. De algunos síndromes, fíjense, las formosomofatías también pueden desencadenar diabetes médicos. Una mención aparte requiere la diabetes gestacional en la que existen cambios metabólicos en el embarazo. Miren, propiamente hay dos etapas. La primera etapa es una fase anabólica. La siguiente más bien es catabólica. En la anabólica más bien lo que encontramos es una hiperplasia de las células fietas relacionadas con la cantidad de estrógenos y progesterona principalmente. Y esto favorece mayor secreción de insulina, hay mayor sensibilidad a la insulina y por lo tanto es una fase propiamente anabólica. En cambio, fíjense que en la segunda mitad del embarazo es cuando ahí se puede describir la asociación con diabetes médicos gestacional. Porque ahí es cuando puede haber, ¿qué cosa? Insulino resistencia. Fisiopatológicamente esto se puede describir a partir de las 24 semanas. Y por qué razón, por el incremento de estas hormonas. Miren, por ejemplo tenemos el lactógeno placentario, el cortisol, la prolactina. Y todas estas hormonas se asocian a insulino resistencia. Y por lo tanto no se capta la glucosa y por lo tanto habrá hiperglicemia. Muy bien. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene hiperglicemia, ya sea por medicamentos o por diabetes tipo 1, 2 u otra, el enfoque clínico sindrómico es denominar al paciente de síndrome hiperglicémico. Lo cual tiene 5 P's. Primero, poliuria. Recuerden que cuando uno sobrepasa el umbral para la reabsorción tubular de la glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Glucosuria. La glucosuria como agente osmótico, ¿quién va a generar diuresis osmóticas y poliuria? En consecuencia de este balance hídrico negativo, se va a generar aumento de la moralidad y por lo tanto sensación de celos polidixia. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a tener? Por ese balance energético negativo, porque no se está captando en las células de la economía como dipósitos, sino por la enquelética, la glucosa, por ribalance, el metabolismo de la glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Sensación de hambre en el hipotáneo y por lo tanto polifagio. Y por la misma razón de balance energético negativo, porque no está captándose adecuadamente la glucosa, habrá pérdida de peso. El plurito, fisiopatológicamente, no está bien esclarecido. Miren, ahí está, diabetes tipo 1 y tipo 2. Hasta ahora todavía se puede encontrar esto en la literatura, aunque lamentablemente ya está modificándose el perfil del diabético tipo 2 y se puede encontrar en edades más precoces hasta infantil, infortunadamente. Pero, sin embargo, lo tradicional siempre ha sido esto, ¿no? Diabetes juvenil en tipo 1 y diabetes de adulto tipo 2. En la juvenil es cuando se encuentra la presencia de cetosis, del cuerpo cetónico, de cetoacidosis en una forma un poco más frecuente, más incidente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay más cetoacidosis en el diabético tipo 1? Recuerden que aquí, propiamente a las reservas de insulina, prácticamente no se encuentran. ¿Cierto? Hay una insulinopenia absoluta. Y por lo tanto, los mecanismos de contrarregulación para mantener la glucosa se van a exacerbar mucho más. ¿Cierto? ¿Qué cuelos como cuelos? La neoglucogénesis, la lipólisis, ¿cierto? Y al momento de movilizar los ácidos grasos, ¿qué es lo que se puede formar? Cuerpos cetónicos. Entonces, fíjense, cetosis más habitual en el diabético tipo 1. Muy bien. El paciente, en cambio, diabético tipo 2 es obeso. Justamente por su obesidad es que se describe resistencia para, periféricamente, para la acción de la insulina relacionada con su obesidad. Muy bien. Hay una concordancia a nivel de gemelos monocincóticos. No hay duda de que tiene un componente genético la diabetes y, por lo tanto, la historia familiar que uno es un paciente también es importante. Y en el diabético tipo 1, más bien, lo que tenemos es un fenómeno de autoinmunidad. Por lo tanto, podemos encontrar anticuerpos. Que haya varios tipos, como el anticuerpo de la insulina. Ok. Entonces, si se les pregunta dónde hay insulina resistencia, ¿qué tendrían que marcar? Sería lo último en el tipo 2. Muy bien. Hay algunas variantes relacionadas a defectos genéticos. Por ejemplo, una diabetes del adulto, pero que comienza en la etapa juvenil. ¿Cómo se llama esa variante? Modi. Justamente ahí, el acrónimo relacionado con lo que acabamos de decir. Entonces, acá, el comienzo es juvenil, ¿ok? Y tiene un carácter de herencia autosómica dominante. Esa es la característica de la variante Modi, ¿ya? Pero esto es por un defecto genético. Acá, propiamente, no hay una secreción alterada de la insulina, sino está relacionado con un defecto genético, ¿ya? Que puede estar relacionado con la alteración de la glucoquinase, etc. En cambio, la otra variante es el AD. Normalmente, si escuchamos diabetes autoinmune, pensamos en tipo 1, etapa juvenil. Pero esta variante, ¿a qué se correspondería? A un paciente que es adulto, pero que tiene un fenómeno autoinmune. ¿Ya? Por eso le dicen diabetes autoinmune tardía en el adulto. Muy bien, entonces, este paciente inicialmente responde con tratamiento bioral y publicimente, pero después requiere ya propiamente el uso de insulina. Entonces, es como que se desencadenase, entre comillas, una diabetes tipo 1 en un paciente adulto. Ya no es propiamente una diabetes tipo 1, sino es una variante. La, el fenómeno autoinmune. El hecho es de que al final, la reserva insulínica cae, por eso podemos ver a veces el toacidosis, ¿no? Y tiene un fenómeno autoinmune, como lo ven ahí, anticuerpos antiinsulina. Muy bien, entonces, esas son las variantes, ¿no? En cambio, acá en la MODI, más bien, un paciente diabético que uno podría pensar que es tipo 2, pero ocurre en un paciente juvenil. Lo cual es la diferenciación entre un paciente MODI versus un paciente diabético tipo 2, que ocurre, por ejemplo, heriátricamente, ¿ya? Podemos encontrar un paciente con diabetes mellitus tipo 2, pero en pediatría. ¿Cómo vamos a diferenciar eso? Porque el paciente que tiene diabetes tipo 2, pero infantil, ¿qué es lo que puede tener? Insulina resistencia, porque eso es una característica de la diabetes mellitus tipo 2. En cambio, en el MODI, ¿hay insulina resistencia? No, porque aquí el problema es el efecto genético, ¿no? Muy bien. Entonces, en la diabetes tipo 1, existe una susceptibilidad genética, hay una inducción de la autoinmunidad. Acá se había descrito hace muchas décadas y fue publicado en el ANSES, por ejemplo, cómo es que el ingesta de leche vacuna en un infante podría desencadenar una diabetes, por eso actualmente no se da durante ese periodo de leche de vaca, ¿ok? Porque tiene muchos efectos que pueden ser antigénicos y desencadenar un fenómeno de anticuerpos y de autoinmunidad, como la beta, la cloglobulina, etcétera, la caserina, ¿no? Luego tenemos la inmunidad, porque realmente el fenómeno autoinmune, o sea, anticuerpos. Esto es lo que se le solicita a un paciente, por ejemplo, para hacer un análisis de laboratorio, es decir, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos contra los islotes, y este que es muy frecuente, antidespergocilarse, el ácido glutámico, que es una de las otras cosas, los anticuerpos identificados para una diabetes tipo 1. En el de la diabetes tipo 2, entonces, sí hay un factor genético, es poligénica. ¿Qué significa poligénica? Eso significa que nunca nosotros vamos a hacer una peraldea genética en la que vamos a identificar un gen, lo modificamos y curamos la diabetes, entonces eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es poligénica, ¿ok? Y además, ¿qué dice la siguiente palabra? Multifactorial. O sea, no solo es un desorden genético, sino requiere un fenómeno ambiental. Por eso pusimos la pandemia de la primera diapositiva, ¿cierto? Y hay una conexión entre el factor ambiental y la grasa abdominal, ¿ok? Acá está el antecedente familiar, eso sí es innegable. Miren, si ambos padres tienen diabetes, la prevalencia, la incidencia de diabetes, perdón, se incrementa en una forma marcada. Así que, por mayor razón, ese paciente debería de cuidarse, ¿no? En relación al factor ambiental. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes militos? Específicamente, ya tipo 2, vamos a hablar de en adelante. La edad, siempre es una diabetes del adulto, el sobrepeso, el sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes, la raza hispano-afroamericana. Miren los análisis alterados, la analítica alterada. ¿Qué cosa? Intolerancia a la glucosa o un análisis de la glucosa en la luna es alterado. También, ¿no? Vamos a ver eso. Si tiene antecedentes de diabetes gestacional, si tiene hipertensión o de hipidemia, porque al final que eso ya se disfunció en endotelial, ¿no? Entonces, tenemos ahí un factor, más bien de protección, que tiene un carácter genético, que es el HDL, que podría estar disminuido y constituirse un factor de riesgo. O, miren, el factor de disdipidemia exógena, que son triglicéridos, que manifiestan carbohidratos excesivamente. También es un factor de riesgo. La decente enfermedad cardiovascular, miren que esto a veces uno no lo relaciona inicialmente, pero sí está relacionado a la diabetes como factor de riesgo de gozar. El síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué razón? Porque fisiopatológicamente, ¿qué tiene vinculado? Insulino-resistencia. Muy bien. Y algunas condiciones clínicas que son manifestaciones de la insulino-resistencia, como la acantosis mídica, donde se puede examinar a un paciente, que no es otra cosa que lesiones hipertensas en las zonas de pliegue. ¿No? Ahora lo vamos a ver. De los análisis, fíjense que, que es lo normal que la glucosa en la luna sea menos de, 100. Y dos horas después de una ingesta de glucosa, que puede ser 75 gramos de carga de glucosa, que es lo que se hace en forma estándar en el laboratorio, menos de 140. ¿Cuándo es diabetes en ayunas mayor o igual de? 126. O dos horas después, por encima de 200. O sea, si el paciente viene, no se hace esta prueba de tolerancia de glucosa a las dos horas, ni tampoco viene en ayunas, pero tiene síntomas. Igual, si está por encima de 200, también está en el rango de identificación de diabetes. También se da, ha tenido aquí, ¿qué cosa? La hemoglobina glicosiglada, por encima de 6.5, también constituye diagnóstico de diabetes desde el 2011. Y en las fases intermedias sería el estado propiamente pre-diabético, en el que podemos tener un análisis de glucosa, que no es menos de 100, pero tampoco es más de 126 análisis de glucosa en ayunas alterado. O tenemos un tren de tolerancia que no es menos de 140, pero tampoco es más de 200, igual que es un tren de tolerancia en glucosa alterado. O puede tener ámbar, ¿no? Combinado. Muy bien. Entonces, ahí tienen valores normales, valores de intolerancia a la glucosa, o pre-diabetes y, propiamente, diabetes medica. Ok. Entonces, fíjense, acá, fisiopatológicamente, miren acá, en las taxistas, aquí tenemos la sensibilidad al insulino, y acá, la liberación de la insulina, ¿cierto? Entonces, normalmente hay una relación proporcional. ¿Qué significa eso? Si nosotros disminuimos la... Si nosotros disminuimos la sensibilidad de la insulina, ¿qué es lo que normalmente deberían hacer las células que están en el páncreas? Sensibilidad a la insulina, o sea, la acción periférica de la insulina. Si disminuye la sensibilidad a la insulina, ¿qué es lo que va a hacer el páncreas para tratar de compensar? Producir más insulina, ¿cierto? Se incrementa, por eso acá, la liberación de insulina. Por eso se ve esta curva de la normalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la sensibilidad a la insulina disminuye, por eso estamos viendo acá, miren cómo disminuiría acá, es el valor máximo y acá el valor mínimo, sino que la sensibilidad disminuiría, al mismo tiempo la liberación aumenta. Esa es la relación normal. Por eso una persona, ¿todas las personas que son obesas tienen diabetes? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía están en este mecanismo compensatorio, ¿cierto? Tienen obesidad, hay insulina resistencia, o sea, tiene ya una predisposición para una menor acción periférica de la insulina, pero ¿cómo lo compensan? Por mayor liberación. ¿Ya? Y al final el paciente puede no ser diabético, porque tal vez no tenga factor genético, ni epidémico, hipertensivo, etcétera, y puede quedarse como tal. Pero igual, la obesidad siempre es un factor de riesgo, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que pasa acá? En la intolerancia a la glucosa, justamente, se pierde este equilibrio, esta curva, que inversamente es proporcional, entre sensibilidad a la insulina y liberación de la insulina. Y se les dan cuenta acá, fíjense que en la intolerancia a la glucosa, o la prediabetes, o en la misma diabetes, ¿qué es lo que ha pasado? La sensibilidad a la insulina ha disminuido. ¿Y qué ha pasado con la liberación? ¿Ha aumentado? Tampoco, ¿cierto? Entonces, por eso es que se desplaza la curva hacia este lado. ¿Están cuenta? Muy bien. Otro factor fisiopatológico relevante en la génesis de diabetes son los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres, como lo ven ahí, justamente, ¿qué función tiene? Ateran la liberación de la insulina, desde el páncreas. ¿Qué otra función tiene? Disminuye la captación de la glucosa, es una de las más relevantes. ¿Por qué? Fisiopatológicamente, alguien puede preguntarle a qué se debe la insulina resistencia o que no se capte adecuadamente la insulina, la glucosa, justamente, parte de la respuesta es por la presencia de los ácidos grasos libres. ¿Ok? Y aumenta la neoglucogénesis generando más hiperglicemia y la captación de la glucosa. ¿Ok? Muy bien, esta es otra forma de explicarlo. Ahí tiene las células beta, que lo que va a pasar en algún momento va a secretar menos insulina y lo que va a tratar de regular el hígado es aumentar el glucago, ¿cierto? Para que así, si no se secreta insulina y no se capta glucosa por las células periféricas, igual el organismo lo entiende como que no hay glucosa, ¿cierto? Entonces trata de elevar los niveles de glucosa y por eso se aumenta el glucago, después va a generar la glucogenolisis y al final eso genera hiperglicemia, ¿cierto? Muy bien, fisiopatológicamente también se ha descrito que hay alteraciones en la secreción de la insulina. Miren, esto es lo normal. La secreción de la insulina tiene dos fases, por lo menos recordar de fisiología. La primera, en los primeros 5 minutos, un pico, hasta 10, 20 veces el valor de la insulina, luego cae en los siguientes 5 minutos y luego vuelve a elevarse aproximadamente a los 15, se estabiliza hasta las 2 horas. Entonces tiene un pico, miren, tiene un pico inicial y luego tiene una fase de meseta, que sería el segundo pico. Esta es la secreción bifásica normal de la insulina. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes diabéticos? Diabéticos en el anaranjado. ¿Qué es lo que ha pasado? Una amputación del primer pico de secreción pulsátil de la insulina. ¿Verdad? Entonces ya se describen ahí alteraciones fisiopatológicas precoces. También lo podemos ver acá, miren, acá en la línea azul contiene, ¿qué cosa es? Es la captación de la glucosa que en estos factores, miren, acá tiene a su paciente obeso, un paciente con intolerancia a la glucosa a obesidad, un paciente con obesidad y que tiene diabetes mellitus con niveles de insulina elevados y otro con niveles de insulina de quinoides. Fíjense que la captación de la glucosa como cae, tanto en los grupos de obesidad, ni quiere decir en los pacientes que ya tienen 3 diabetes o diabetes mellitus. Luego, los niveles de la insulina. Ahí podría, se les pregunta, un paciente diabético, ¿cómo se encuentran los niveles de insulina o de la insulinemia como se encuentra? ¿Cuál sería la respuesta? Eso depende de en qué momento estemos evaluando al paciente, ¿cierto? Porque como ven acá, el paciente, si al comienzo tiene resistencia a la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Hipersecretar de insulina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a estar? Con hiperinsulinemia. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si el paciente sigue avanzando en la enfermedad? Finalmente, la reserva insulínica cae. Y al final, ¿cómo se puede encontrar? Con disminución de la insulina, ¿cierto? Por lo tanto, un paciente con diabetes puede estar con norminsulinemia, hiperinsulinemia o con hiponinsulinemia. Depende del momento. ¿Cómo se ve acá? Miren cómo en los primeros estadios como acá en la línea azul con punteada, tanto en obesidad, interferencia de glucosa y de diabetes. Al comienzo, genera hipersecreción de insulina. Y luego, ¿cómo? Al final, ¿cómo cae? ¿No? Y los niveles de glucosa simplemente siempre irán en y quedan. Entonces, lo que tenemos aquí que los niveles de insulina pueden variar como les he dicho, los niveles de insulina resistencia se van a mantener. Ahí tenemos los factores de riesgo que hemos mencionado. El estado prediabético y finalmente el estado diabético en el que la célula beta propiamente pierde su reserva de insulina. Ya las complicaciones tardías van a depender de esos dos factores. Uno, lipotoxicidad y el segundo por glucotoxicidad. Y eso va a estar relacionado con el daño vascular. El daño vascular puede ser tanto macroangiopático que estamos hablando de qué? Del stroke, de los eventos coronarios o del infarto y de los daños microvascular que propiamente está representado con neuropatía, retinopatía y con la necropatía diabética. Miren, ¿qué cosa sería esto? La acantosis nígrica. Es una manifestación química de la insulina resistencia que como lo ven parece que le faltará un baño al paciente pero no, son lesiones hiperpigmentadas en la zona de pliegue de insulina resistencia. ¿Ya? Se puede ver en la obesidad. Entonces, en la obesidad ¿qué es lo que se hipotetiza? Fisiopatológicamente defectos en los receptores de la insulina o del fenómeno endocrino de down regulation. O sea, si aumenta la insulina ¿qué es lo que pasaría en el receptor? Disminuye. ¿Cierto? Y eso es lo que se describe acá. En la obesidad hay down regulation y por lo tanto defectos en los receptores. ¿Cuál es la obesidad que normalmente se vincula a la insulina resistencia a la diabetes? La obesidad visceral. Ya la que hemos visto en la clase de hipertensión arterial. Y la hiperinsulinemia se asocia de hipertensión arterial también lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque con que aumenta la actividad simpática retiene sodio y ventura proximal y genera remodelación vascular. Porque tiene efecto mitogénico. Otra medición especial es la vinculación de la diabetes tejido diposo y de la lectina que ustedes han escuchado. ¿Cierto? Muy bien. La lectina es lo que normalmente uno lo vincula con esas ratitas obesas. ¿Cierto? A las cuales se le ha lesionado propiamente el gen de la lectina se lo han mutado y por lo tanto ¿qué es lo que sucede en esas ratas? Se produce hiperfagia, obesidad y diabetes de litro. Justamente es un modelo experimental cuando uno quiere reproducir diabetes experimentalmente en el laboratorio entonces uno de los modelos experimentales es por deficiencia o mutación del gen de la lectina. Muy bien. Justamente la lectina se expresa en los adipocitos y ¿cuál es la función? Fisiológicamente ¿para qué sirve la lectina? Fíjense que tiene una función de feedback negativo en la homeostasis de la energía ¿no? De tal forma cuando una persona ingiere alimento tiene un balance energético positivo supuestamente el feedback negativo debería ser controlado desde los adipocitos por medio de la lectina ¿no? Fisiológicamente esa sería la función En los pacientes que tienen obesidad ¿cómo se encontraría la lectina en un paciente obeso? Es lo que uno podría pensar uno podría decir que estaría disminuida ¿cierto? Pero en realidad ¿cómo está? Está aumentada ¿pero por qué? Porque hay como dice ahí resistencia a la acción de la lectina ¿ya? Así como se tiene que interpretar hay resistencia a la acción de la lectina y por lo tanto no actúa igualmente la lectina no hay ese feedback negativo y por lo tanto hay obesidad Entonces miren una rata que tiene tejido brazo con lectina normal ¿con qué se diferencia de la rata que no tiene lectina? Que es la rata OB porque además de esto además de que tiene obesidad tiene un fenómeno inflamatorio miren ahí tienen infiltradas células mononucleares que producen interloquina 1 factor de metodología tumoral etcétera Muy bien acá hay unos modelos experimentales adicionales miren ahí tiene la rata con lectina y acá tiene una rata que tiene una enfermedad que se llama hipotrófia o sea que no expresa tejido graso ¿ya? no expresa tejido graso en general no tiene tejido graso entonces ¿qué es lo que se hace? un trasplante de grasa entonces ese trasplante de grasa ¿qué es lo que contiene? lectina ¿cierto? ¿y qué es lo que va a pasar? miren cómo se favorece la sensibilidad de la insulina y disminuye el hígado graso ¿ya? recuerden que el hígado graso también está vinculado con la insulina resistencia otro modelo experimental la misma rata con hipotrófia pero ahora se le transfiere se le trasplanta la grasa pero de una rata una rata ove o sea que no expresa lectina ¿habrá efectos? no hay efectos ahora fíjense acá la misma rata con hipotrófia tenemos acá el tejido graso de la rata gordita ¿cierto? ob y aparte le ponemos lectina ¿qué es lo que ocurrió ahora? si se favorece la sensibilidad de la insulina y disminuye el hígado graso ahora todo claro pero fíjense que ¿qué pasaría si solamente le administramos lectina y ya no todo el tejido graso a la rata con hipotrófia? si bien se mejora la sensibilidad y disminuye el hígado graso esta respuesta como lo ven acá en las flechas no es tan considerable como esta ¿cierto? si no es tan considerable a qué conclusión uno podría llegar que el tejido graso también está aportando algo adicional ¿y qué cosa es eso adicional? la adiponectina que también está contenida en el tejido graso pero más bien es una citoquina o adipoquina propiamente dicha antidialética ¿y cuál es la relación ¿qué? ¿cuál es la relación de la de la insulina de la diabetes con la adiponectina que más bien los pacientes que tienen hipo-adiponectinemia más bien tienen insulina resistencia está vinculado muy bien por eso es de que el pipargana que más bien tiene acciones protectoras nos bien favorece la expresión de adiponectina a diferencia del pipar alfa entonces miren hay acciones a nivel del tejido graso antiperglicémicas y hay otras que son polo-hiperglicémicas antiperglicémicas ¿cuál sería? leptina y adiponectina y hay otras más ¿cuál sería la corriente perglicémica? obviamente ahí están los factores síntomas muy bien del ovario poliquístico la hiperinsulinemia ¿por qué se asocia a ovario poliquístico? ¿por qué son factores de riesgo para diabetes? ¿por qué? fíjense que cuando hay hiperinsulinemia esto está relacionado con el incremento de la producción de andrógenos ováricos que es lo que se ve en las pacientes con ovario poliquístico ¿cierto? tienen esotismo tienen acné ¿cierto? muy bien luego ¿qué más tenemos? la insulina en IVA justamente la transportadora de las hormonas sexuales y por lo tanto también está a nivel de la testosterona ok otra información está relacionada con la fructosa que también se puso de moda hace unos años relacionada a la ingesta de algunas bebidas que eran ricas en fructosa como el jarabe de maíz de Estados Unidos que es rico en fructosa ¿no? que son solamente no hay acá o algunas gaseosas también que eran azucaradas pero que eran ricas en fructosa en algún momento de día el hecho es que la fructosa así de esta forma procesada también se asocia a intolerancia a la glucosa o a diabetes mellitus como factor de riesgo simplemente porque justamente acá vemos dos formas de metabolizar la fructosa una a nivel músculo esquelético y otra a nivel hepático y la primera diferencia entre las dos es que el metabolismo hepático de la fructosa es mucho más acelerado ¿no? entonces ese mecanismo acelerado de la fructosa por el metabolismo hepático más bien va a favorecer la neoglucogénesis y eso finalmente va a estar relacionado también con el hígado o brazo a diferencia del metabolismo de la fructosa a nivel músculo esquelético muy bien hablemos ahora de las complicaciones en su práctica va a enfatizar más sobre las complicaciones agudas de cetoacidosis de cetoacidosis de cetoacidosis de cetoacidosis y la hipoglicemia la hipoglicemia está vinculada a la misma terapia de la insulinoterapia o hipoglicemia antes y las complicaciones crónicas que sí vamos a mencionar acá en la continuación de las complicaciones agudas diremos algunas cositas miren ¿cómo se llaman las complicaciones agudas? cetoacidosis diabética y la otra es estado hiperglicémico hiperosmolar miren la definición de cetoacidosis diabética es una triada uno hiperglicemia dos acidosis metabólica y tres ketosis ¿cierto? o sea incremento de la cetoanemia por lo tanto las tres se ven en la cetoacidosis diabética cada una por separado tiene múltiples causas pero las tres juntas cetoacidosis diabética ¿ok? hiperglicemia acidosis metabólica y cuerpo cetónico tanto la cetoacidosis diabética como el estado de hiperglicemia hiperglicemia y hipogromolar tiene mecánicos fisiopatológicos en común como lo van a ver aquí ahí miren ahí tienen la cetoacidosis diabética y ahí está el estado de hiperglicemia y hipogromolar fíjense que los mecánicos fisiopatológicos se aproximan se asemejan pero una diferencia importante ¿cuál es? que en la cetoacidosis diabética existe un estado de insulinopenia absoluta y en cambio en el estado de hiperglicemia y hipogromolar es relativa y es lo que habíamos dicho al comienzo el paciente con diabetes tipo 1 hace un poco más de cetosis ¿cierto? y además ¿qué habíamos dicho? que eso se asocia al estado de insulinopenia absoluta muy bien ¿qué más tenemos? entonces acá hay el efecto de la acción de la insulina hay aumento de las hormonas contrarreguladoras ¿cuáles son? cortisol adrenalina hormona de crecimiento eso se ve en ambas enfermedades y la hiperglicemia ¿por qué es? aumento de la neoglugogénesis aumento de la glucogenólisis y por menor utilización de la glucosa en el perifélico muy bien entonces en la situación si diabética ¿por qué? ¿qué más podemos agregar? propiamente de los cuerpos cetúnicos miren bioquímicamente hay que recordar dos vías metabólicas o bioquímicas relevantes una ¿cómo se denomina la la vía bioquímica para la síntesis de ácidos grasos o de quién depende? de la malonico encima ¿ok? eso depende de la síntesis de ácidos grasos muy bien ¿y normalmente qué hace la malonico encima A? fíjense que evita ¿qué cosa? ¿qué cosa evita? la formación de carnitina ¿no? entonces ¿y para qué es importante la carnitina? porque justamente favorece ¿qué cosa? el transporte de los ácidos grasos para su beta oxidación y de nitocondria ¿no? ¿qué pasa en la situación psidiabética? miren ahí justamente se incrementa la expresión de la carnitina para mitoil así transferarse o sea la vía de la carnitina ¿no? en la situación psidiabética y si se incrementa la vía de la carnitina ¿qué es lo que va a pasar? se va a incrementar el transporte de los ácidos grasos y su beta oxidación entonces si se beta oxidan ¿qué es lo que se va a formar más? acetilco enzima A y luego acetoacetato o sea cuerpos citónicos muy bien además que la cetosis psidiabética está disminuida la malolico enzima A si está disminuida la malolico enzima A entonces se pierde la inhibición natural de la vía de la carnitina muy bien eso es lo más importante en bioquíne y esto es ya lo hemos mencionado ¿listo? entonces fíjense la situación psidiabética por eso que ven acá que tiene el QH disminuido porque tiene acidosis metabólica como el bicarbonato reducido cuerpos cetónicos presentes y ya está y la hiperglicemia que tiene que ser por encima de 250 en cambio en el estado hiperglicémico hiperosmolar ¿por qué se llama así? estado hiperglicémico hormonal porque la hormonalidad está aumentada ¿y por qué? a costa del incremento de la glucosa normalmente la hormonalidad depende del sodio pero también como un factor pequeño también la glucosa pero en esta enfermedad tanto es aumentada la glucosa que hay que tiene un impacto en la hormonalidad por eso es que la glucosa tiene que estar por encima de 600 está por encima de 600 y además ¿qué cosa? la hormonalidad tiene que estar aumentada ¿cuánto es la hormonalidad normal? 290 no me olvides o sea hasta 300 ¿cuánto tiene que estar acá? por encima de 320 entonces hormonalidad por encima de 320 y glucosa por encima de 600 ¿qué tenemos? estado hiperglicémico hiperomolar ¿ya? igual como cualquier hiperglicemia los pacientes estarán con poliuria deshidratación etcétera antes se decía esto como diarético actualmente ya no se le llama coma diarético sino estado hiperglicémico hiperomolar como lo ven ahí fíjense como el estado mental puede cambiar por fuera razón o la explicación fisiopatológica por el incremento de la hormonalidad cada vez que se incrementa la hormonalidad por encima de 320 miren como los pacientes pueden llegar a letargo al estupor o al coma ya no se dice coma porque no necesariamente va a estar en coma el paciente puede también estar en letargo o en la agitación si también las complicaciones crónicas miren hay alteraciones de la circulación los puntos de implicación avanzado el tres oxidativo y la grupo de hipotoxicidad que habíamos dicho de la circulación ¿qué es lo que se afecta en la circulación? o sea hay menor deformabilidad de los electrocitos se incrementa la agregabilidad plaquetaria y eso compromete propiamente la circulación ¿qué cosas son los productos de implicación avanzada? miren acá tiene que hacer una diferencia importante ¿cuál es la definición de esto? es una hiperglicemia no enzimática una célula con otra célula tiene glucosa tiene glucosa ¿se puede andar la mano? por supuesto que si eso es normal eso se llama implicación enzimática y depende de glucosa y transferencia si en cambio esto es patológico ¿qué cosa es? es una implicación pero no enzimática por eso que se puede implicar las proteínas pero sin ninguna intervención enzimática esa es la diferencia con la fisiológica muy bien como glican proteínas ya esto se le llama producto de amaguduri como por ejemplo ¿cuál sería uno de estos ejemplos? cuando se glica la hemoglobina la hemoglobina se la obliga que justamente es un biomarcador para evaluar el metabolismo de glucosa en los pacientes miren tanto a nivel postrandial como en ayunas cuando la hemoglobina glicosilada está alta es un reflejo de la triglicemia en ayunas muy bien cuando se incrementa la glucosa hemos dicho que también genera estrés oxidativo por varios mecanismos tanto por los productos de implicación avanzada que generan incremento de frotones de la capa beta por la vía del sorbitol la vía del sorbitol disminuye bien en el mivenocitor y despleta en NAD que justamente interviene en la cadena transportadora de electrones aumenta el diacil glicerol y esto el diacil glicerol con que se asocia con vasoconstricción con incremento de calcio aumenta la vía de la fructosa si decimos fructosa ¿qué es lo que viene de responder? que esto va a generar depósitos de la matriz extracelular o en el intersticio fisiopatológicamente con eso se vincula la vía de la fructosa 6-fosfato el hecho es que el incremento de glucosa por varios mecanismos desencadena estas vías y todas estas vías al final de una u otra forma están incrementando ¿qué cosa? la presencia de radicales libres estrés oxidativo ¿no? los radicales libres ¿de quién depende hemos dicho? de la si a usted le pregunta radicales libres ¿qué es lo primero que viene a responder? nat-oxidasa ¿cierto? porque la nat-oxidasa ¿qué es lo que está formando? añón ahora está bien nat-oxidasa ¿pero qué forma? añón superóxido y a partir de ahí radicales libres añón superóxido acá un oxido nítrico ¿qué es lo que tiene ahora? peroxinitrito ¿no? y no solo tiene no solamente tiene sustancias reactivas de oxígeno sino también pueden tener sustancias reactivas de nitrógeno dos tipos de radicales libres ahí están los dos miren ahí tienen la formación del anón superóxido o sea de las sustancias reactivas del oxígeno luego ¿qué cosas tienen acá? se le unen una molécula de agua tienen peróxido de hidrógeno y ahí tienen el radical hidróxido ¿cierto? y ahí tienen todos los antioxidantes ¿no? muy bien la habilitación también y luego también tienen las sustancias reactivas dependientes de nitrógeno por ejemplo la nitrotiloxina por ejemplo o el peroxinitrito muy bien finalmente ¿qué es lo que podemos decir de las complicaciones crónicas microvasculares como la neuropatía diabética? ¿cuál es la fisiopatología de la neuropatía diabética? uno relacionado con la vida de los polioles ¿ok? ¿qué es lo que se ve en la vida de los polioles? se habla del sorbitor entonces cuando hay hiperglicemia se incrementa el sorbitor y esto disminuye el nido y el citró y eso afecta ¿qué cosa? la función de la bomba sólido potasio por lo tanto disminuye la velocidad de conducción a nivel de ese sistema de ese nervio periférico muy bien además los pacientes que tienen hay otro mecanismo fisiopatológico que está relacionado con la disminución de la producción de acetilcolina la acetilcolina para que se forme depende de quién de la acetilcoenzima ¿cierto? ¿y por qué no se puede formar la acetilcoenzima? porque muchos de los pacientes con diabetes mellitus tienen deficiencia de la tiamina ¿cierto? en su forma activa la piromopatia de tiamina interviene como cofactor para la producción de acetilcoenzima eso lo han visto en bioquímica igual es una razón más para que los pacientes tengan neuropatía dialítica hay otra razón relacionada con el vaso nervoso que normalmente irriga el perineuro de los nervios como estos pacientes tienen daño microvascular o hemorreológico como acabamos de ver por eso se afecta la circulación del nervio periférico a nivel primero y por lo tanto también genera neuropatía diabética un paciente con neuropatía diabética puede tener todo tipo de neuropatía o sea sensitiva motora y autonómica las tres así ocurre en la diabetes mellitus autonómica viene el paciente después puede ponerse de pie y puede tener hipotensión o sea autostatismo gastroparesia diabética diarrea nocturna y también puede tener una neuropatía en el pie diabético intervienen dos factores el daño vascular y el daño nervioso ¿cómo así? miren ahí tienen angiopatía y tienen neuropatía la angiopatía puede ser microangiopática ¿cierto? ya hemos dicho los factores el incremento del estrés mecánico la regalidad plaquetaria alteración de la deformabilidad de los eritrocitos o puede ser macroangiopático o sea propiamente se compromete el hecho vascular entonces esto puede generar gangrena ya tanto el micro como el macroangiopático y lesiones ulcerativas como estamos viendo acá y la neuropatía ¿cómo influye? miren la neuropatía autonómica afecta justamente la enterración de la clándula suborífona y al final ¿qué es lo que pasa? anidrosis o sea sequedad en ese pie entonces eso favorece la resequedad de las fisuras y eso promueve las infecciones la sensitiva de forma traumática o osteopática yo estoy parado inconscientemente cambio de posición ¿cierto? ¿por qué? porque ya se siente un sobrepeso a nivel de la rodilla y el talón y automáticamente uno cambia la posición en cambio el paciente diabético tiene alterados los mecanismos de tipo sensitivos por lo tanto ¿qué es lo que se va a producir? en las zonas de apoyo microtrábamos crónicos en repetición cambio de forma de hueso por eso osteopatía trauma eso que va a producir que el pie se deforme y al final sucede muy bien y la motora por la atrofia muscular todos estos factores al final intervienen en el pie diabético de la oftalmopatía diabética la oftalmopatía diabética más frecuente ¿cuál es? no es cataratas ¿ya? la cataratas es la oftalmopatía diabética más frecuente ¿y de qué depende? la vida de polior lean eso para su seminario ¿por qué? y la otra es la retinopatía fíjense ahí tienen la retina normal ¿qué es lo que tenemos aquí? miren todos los cambios que se puede producir hasta el desprendimiento o la hemorragia retiniana ¿por qué? miren ahí tienen la retina ¿qué es lo que se está produciendo? como consecuencia de las zonas de isquemia hay un problema de la microcirculación de diabetes ¿cierto? entonces hay zonas de isquemia y el mecanismo compensatorio ¿cuál va a ser? y la proliferación de vasos sanguíneos por eso se incrementa un péctido el péctido es el péctido más conocido en la enfermedad ¿cómo se llama? el BF ¿cierto? el factor de crecimiento del endotero vascular entonces ese péctido es incrementado y por lo tanto se genera miren una retinopatía con proliferación de los vasos y la excesiva proliferación en algún momento puede producir ruptura y por eso como consecuencia de la ruptura se puede producir de ranes exudados muy bien por eso los pacientes que administran unas gotas ¿cierto? ¿el abastín ¿para qué? para bloquear justamente ese péctido ¿ya? miren la interpretación estrictamente fisiopatológica y la necropatía diabética finalmente fíjense que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica que llega a diálisis un paciente y la manifestación aquí puede ser pérdida de proteínas en morir primero microscópica microaluminuria hasta que sea macroscópico o macroaluminuria ¿cuál es la fisiopatología de la necropatía diabética? dos aspectos hiperfiltración y dos la misma microaluminuria si se le hace una biopsia un paciente con necropatía diabética se encuentra engrosamiento de la membrana basal y depósito o exceso de depósito de tejido incarticial a nivel del mesángel fibrosis muy bien cuando nosotros ya encontramos necropatía diabética esos pacientes la mayoría por eso ponen el 90% ya tienen necropatía diabética ¿qué es lo que quiere decir? que ya son cambios tardíos crónicos propiamente de la diabetes diabética muy bien miren hay varios estadios de la necropatía diabética la más importante ¿cuál es la que tienen que recordar? estadio 3 ¿por qué? porque a partir de ese estadio ya se desencadena la microaluminuria que es el marcador precoz para que ya estemos hablando de daño renal miren que la microaluminuria puede ser producido por varios factores uno de ellos irrelevante es la diabetes medica entonces miren ¿qué cosa es la microaluminuria? presencia de más de 30 miligramos de alúmina en una orina de 24 horas ¿por qué hay la microaluminuria? uno porque fuga a través de los capilares dos porque hay una injuria endotelial producto de la de la teresferosia del aumento de la permeabilidad y tres porque la agúmina también se puede glicar y cuando se glica así como se glicó la hemoglobina la agúmina también y cuando se glica actúa como una molécula antigénica que genera sustancias reactivas de oxígeno y atrae más células monolucleares etc. muy bien miren acá como el incremento de la glucosa a través de varias vías este es el metabolismo normal de la glucosa en una célula miren como a través de varias vías puede asociarse a un trastorno fisiopatológico por un lado la vía de los poliolis formando sorbitol cuando se degrada se degrada fructosa por otro lado puede desarrollarse la vía del minocitol por otro lado la vía de las exosaminas que ya explicamos que intervienen en la fibrosis otra vía que genera productos de glicación avanzada de la proteína quinaza C muy bien por varias vías al final esto puede generar antogénesis aumento de la permeabilidad depósito de 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 fibrosis y alteración del flujo sanguíneo de la propietía de la muy bien todas estas vías vienen productos de glicación avanzada de exosalina generan aumento del factor de crecimiento transformante beta y por eso hemos repetido que en la propietía de la venta se encuentra fibrosis justamente el factor de crecimiento transformante beta se asocia al depósito de tejido interficial muy bien que cosas son los rajes hemos hablado de los productos de glicación avanzada que son los ajes pero esos también tienen sus receptores donde se expresan normalmente estos receptores en el podocito y que es lo que comentan estos receptores fíjense aumento de la proteína quimiotrayente de monocitos aumentan las quimiocinas y eso resulta más monocitos y radicales libres aumenta el factor nuclear capa beta y genera apoptosis eso es lo que produce los receptores de los productos de glicación avanzada y en esta diapositiva final podemos ver en este gráfico todos los mecanismos relacionados con la necropatía diabética bien la hiperticemia a través de estos mecanismos productos de glicación avanzada proteín quinazasex osaminas etcétera que es lo que pueden desencadenar aumento de los radicales libres y esto genera aumento del factor de crecimiento transformante beta que disminuye la nefrina y genera fibrosis ahí tienen el podocito con los receptores de los productos de glicación avanzada que ya genera lo que hemos dicho radicales libres apoptosis y factor nuclear capa beta muy bien en la nevedad de melitus también hay una disminución de estas integrinas que genera podocituria y este es el testigo que también tiene influencia acá a nivel renal el factor de crecimiento del enotero vascular a nivel del enotero aumenta la permeabilidad y eso va a generar albuminuria ¿no? la albumina que está glicada eso genera más estrés oxidativo que se reclute más células inflamatorias cambios de la circulación hipertensión y epidemia y todo esto va a generar microalbuminuria ¿ok? todos esos son los factores vinculados en la metropatía diabética muy bien ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta?